La Comisión Jurídica y de Enlace que representa a más de 1500 familias ahorradoras de FICREA en todo el país pidieron apoyo hoy a Andrés Manuel López Obrador para que haga justicia y se resuelva su caso. Con pancartas y mantas, cerca de 20 personas llegaron a la casa de transición del virtual presidente electo para entregar un documento en el que exponen el despojo que sufrieron los ahorradores de FICREA, una sociedad financiera, de 7.071 millones de pesos desde el 2014. Los ahora peticionarios ocurrimos a su alta investidura. Todos, una audiencia con usted, para informarles de viva voz y entregarle documentación que obra en nuestro poder para demostrarle la actividad administrativa y regular del Estado y que aquí señalamos. La Comisión Jurídica y de Enlace que representa a más de 24 horas. Fuente, Reuters. Reuters.